Música Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de aquí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de aquí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Y eso es para ti Perlita Música Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de aquí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar?